1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tú no me pasó, la modera esa tela, si el deporte controla el negro te consuela, rompe esa consola, con él y la abuela, como se no sea, la mi piel canela, ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le de gas, vela o te va por pelas, sea, que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo, desvela, no le de gas, vela o te va por pelas, marcha, 1, 2, 3, 4, marchando en mi Area. Gracias. 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 Gracias.